No sé si esta noche estarás donde te conocí No sé si será que, será que enamoré de ti Y es que desde la primera vez que yo te vi, que yo te encontré Mi vida cambió, cambió Y es que desde la primera vez que bailamos y que te besé Mi vida cambió, baby Y hoy quiero verte amor, salgo a buscarte No te dejaré escapar, te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Y hoy quiero verte amor, quiero besarte una vez más No pude bichar, esa noche me flechaste el corazón Esa noche cuando te vi, tú me flechaste el corazón Y yo me enamoré de ti, me enamoré de ti Nunca dejé de pensar en ti desde que te vi bailando Una semana eterna llevo esperando para verte una vez más Ya no aguanto, de esta noche no puedo pasar No sé cómo explicar, que hiciste en mí cuando vi que no estabas Más no te podía olvidar Y ahora sí creo en el amor a primera vista Que termino de enrearme al probar tus labios Y hoy te quiero ver tener mujer Tan solo de pensar, si te hallaré Me dejé temblar y suspirar Y ahora sí creo en el amor a primera vista Que termino de enrearme al probar tus labios Y hoy te quiero ver tener mujer Tan solo de pensar, si te hallaré Me dejé temblar y suspirar Y hoy quiero verte amor Salgo a buscarte No te dejaré escapar Te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Y hoy quiero verte amor Quiero besarte una vez más No puedo evitar Esta noche me flechaste el corazón Cierro los ojos y apareces Yo te siento, no sé cómo has quedado De esta manera en mi mente Registraré cada lugar, todo el rincón de esta ciudad No te vas a escapar Estoy seguro que eres para mí Porque ahora creo en el amor a primera vista Que termino de enrearme al probar tus labios Y hoy te quiero ver tener mujer Tan solo de pensar, si te hallaré Me dejé temblar y suspirar Y ahora sí creo en el amor a primera vista Que termino de enrearme al probar tus labios Y hoy te quiero ver tener mujer Tan solo de pensar, si te hallaré Me dejé temblar y suspirar Te quiero tener, una y otra vez Mujer, estoy loco por ti Y es que desde la primera vez Que yo te vi Que yo te encontré Mi vida cambió Mi vida cambió Y es que desde la primera vez Que bailamos y que te besé Mi vida cambió Cambió Y hoy quiero verte amor Salgo a buscarte No te dejaré escapar Te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Y hoy quiero verte amor Quiero besarte una vez más No puedo evitar No puedo evitar Esa noche me fechaste el corazón Tú sabes Quién es Y más Y más Freddy Oh Oh Paraná y na Y más 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 Gracias.